El barrio del Trastévere en Roma El barrio del Trastévere es uno de los barrios más conocidos de Roma. La vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la plaza de Santa María en el Trastévere, en la que se encuentra la antiquísima basílica de Santa María en Trastévere. La vida en el barrio del Trastévere 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 La vida en el barrio del Trastévere